El miedo es pinta a la montaña, oh, la huella que sigue, la sol, la pura, el sol, una arena que vive en mí. El llanto, luz, el atormenta, mi ten, oh, una es pinta, es mi tán, no. Lo que hay en vivo del jefe, bueno, chico, yo siempre te besé, no voy a sofrir tu corazón, oh, pues te sabría, libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más, libre soy, libre soy, en fin, esto te envíe en mí, fuerte. Fría, esto es la vida, no me siga, yo te he pasado, se me ocurrió, libre soy, libre soy.